Hola, ¿cómo están? Soy Karen. En la historia de la humanidad, la primera persona en viajar al espacio exterior fue el cosmonauta Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1. El primer hombre en pisar la luna fue el astronauta Neil Armstrong, el 20 de julio de 1969 en la misión Apolo 11. ¿Y quién fue la primera mujer en viajar al espacio? Abrilobo. Antes de comenzar a hablar de esta viajera espacial, quisiera hacer una pequeña aclaración en cuanto a los términos que estoy usando, los cuales son cosmonauta y astronauta. La palabra cosmonauta es empleada para los viajeros espaciales rusos. El término proviene del ruso cosmonaz, que a su vez deriva del griego cosmos, universo, y del griego náutes, navegante, por lo que cosmonauta sería viajero del cosmos. La palabra astronauta deriva del inglés astronaut, la cual deriva del griego astrón, estrella, y náutes, navegante, por lo que astronauta sería viajero de los astros. La diferencia de términos se debe a que la carrera espacial se desarrolló durante un periodo de la historia en el cual conocemos como Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una relación... pues... fría. Sí, lo siento, fue un pésimo chiste. En la Guerra Fría, la relación entre estos dos países tuvo demasiadas tensiones políticas, por lo que al desarrollarse la carrera espacial, cada país utilizó el término acorde a su idioma. Pero básicamente cosmonauta y astronauta hacen referencia a la persona que tripula una astronave, esto de acuerdo con la Real Academia Española. Bien, una vez aclarado este pequeño asunto de los términos, procedamos al punto principal de este video. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al espacio. Ella es piloto, ingeniera, paracaidista y, por supuesto, cosmonauta. Nació el 6 de marzo de 1937 en el distrito de Tutayevsky, en Rusia. Su padre era un conductor de tractor y su madre trabajaba en una planta textil. Tereshkova inició la escuela a la edad de 8 años, pero la abandonó a los 16, a pesar de eso, continuó sus estudios por correspondencia. Más tarde, comenzó a trabajar en la planta textil junto a su madre. Comenzó a interesarse en el paracaidismo y realizó su primer salto a la edad de 22 años, el 21 de mayo de 1959. Después de que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en estar en el espacio en 1961, la Agencia Espacial Soviética también quería enviar a una mujer. Tereshkova se ofreció como voluntaria y, a pesar de que no tenía ninguna experiencia como piloto, fue aceptada debido a que había realizado en total 126 saltos en paracaídas. Valentina Tereshkova, junto con otras cuatro mujeres, recibió un entrenamiento especial durante 18 meses. Las pruebas que realizó permitieron conocer su reacción ante largos periodos de tiempo sola y ante condiciones de cero o extrema gravedad. Finalmente, la elegida para realizar la misión fue Tereshkova. El lanzamiento se realizó el 16 de junio de 1963. Tereshkova, con 26 años de edad, iba a bordo de la nave Vostok 6, convirtiéndose así en la primera mujer cosmonauta y además la única hasta ahora en realizar una misión sola. La misión duró 70.8 horas de vuelo y completó 48 órbitas a la Tierra, en las cuales tomó fotografías de las capas de la atmósfera. Con su primer viaje también mostró que las mujeres ofrecen la misma resistencia física y mental que los hombres al estar en el espacio. Con estos resultados, se intentó crear un equipo de mujeres que formaría la primera tripulación lanzada en el espacio sin presencia masculina. Lamentablemente, este tipo de misión nunca se llevó a cabo. La historia casi termina en tragedia cuando Tereshkova, estando en órbita, descubrió que los ingenieros habían programado su cápsula para subir, pero no para bajar. Al darse cuenta de su error, los científicos soviéticos rápidamente desarrollaron un nuevo algoritmo de aterrizaje, lo que permitió que Tereshkova aterrizara sin mayor problema, salvo por un golpe que sufrió en la cara. Por su único vuelo, Tereshkova fue nombrada héroe de la Unión Soviética. Además, recibió la orden de Lenin, que es la más alta condecoración civil, así como otros diversos premios a nivel mundial. Tereshkova no ha regresado al espacio. Sin embargo, ella se convirtió en piloto, instructora y además obtuvo su doctorado en ciencias técnicas. Ella también mencionó que si la misión a Marte se lleva a cabo, ella le encantaría ir, aun incluso cuando la misión sea solo de ida. No cabe duda que el logro de esta valiente mujer, Valentina Tereshkova, ha inspirado muchísimas otras más. Y la prueba de ello son las 60 mujeres que han viajado fuera de nuestro planeta. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscríbanse para más videos y sobre todo, ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima.